Muy buenos días, bueno, fría, Shams, creo que es una noticia muy importante y nos llegaremos a los 52k. Bueno, ya los tenemos marcados hace tiempo, o sea que tiene pinta, pero nunca se sabe en este mundo. Bitcoin, bitcoineando y haciendo lo que da la gana, pero nosotros seguimos paso a paso. Bien, de momento el ETF, BlackRock es el rey, sigue a cero, sigue en equilibrio a pesar de estar, bueno, pues de aquella manera, 000150, pero no es tan negativo como los demás. Importante el que se sigue desagrando es Grayscale, ahí sigue, pam, 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 pim, pam, toma la casita, bueno, pues de lo que se ha perdido, por así decirlo, vaya, pues creéis que él tiene más de la mitad y el resto, un pequeño reparto del resto, que tampoco es una maravilla, Fidelity quizás un pelín ahí significativo, pero nada importante, lo importante es que el rey sigue ahí, por así decirlo, vale, vamos a... vamos a tomárnoslo con humor, porque si no... En fin, bueno, dicen los analistas que en Bitcoin podía irse a los 52, yo también lo creo, ya lo sabéis, así que ahora lo vamos a ver en la gráfica, creo que es importante. Por otra parte, ¿por qué MTCOX no va a provocar una versión de venta significativa e importante? Si, la noticia se ha vendido mucho y va, va, va y ha provocado un long squeeze, ya sabéis que todo el mundo conoce el short squeeze y que es el que se va para arriba, porque de repente los shorts hay que quitarlos y se va para arriba, pues el long squeeze es todo lo contrario, ¿vale? Vamos para abajo porque ha habido que quitar ahí muchos largos, muchos que se han jodido el short y han jodido los stops y han jodido todo, así que bueno, para abajo, es su contrario, no tiene más, no tiene ningún misterio, ¿vale? Así que bueno, en realidad todo lo que se calcula es que los acreedores van a vender unos 6.500 bitcoins, estoy totalmente de acuerdo, ¿por qué? Porque hay, por ejemplo, de todo el mogollón hay parte que son de fondos, que los fondos se lo han comprado a los, a los, bueno, a la gente que se lo debía, ¿no? Entonces se lo compraron, se adelantaron la pasta a un precio diferente y bueno, pues ahí están recuperando. Entonces no son 141.000 bitcoins, al final, como mucho a la venta, van a, va a haber como unos 90.000, y de esos 90.000 se calcula que aproximadamente se venda un tercio, ¿vale? No más allá de eso, algo que el mercado absorbe con mucha facilidad, ¿vale? Si vemos aquí, por ejemplo, el volumen de 24 horas son 25.000 millones, ¿vale? Son 385.917 bitcoins y estamos hablando de soltar al mercado aproximadamente 30.000, menos del 10%, aunque fuera el 10%, afectaría de forma muy relativa. Y además tened en cuenta que eso es a lo largo de mucho tiempo, de aquí a final de año. Cuidado, o sea, que no es que lo vayan a soltar en julio, ¿no? Empiezan a darlos en julio y eso se va a ir soltando poquito a poquito hasta final de año. O sea, que la gente no se haga puzles, que esto es lo de siempre. Aquí, a meter un poquitito de miedo y punto pelota. Bien, con esto más o menos aclarado, aclarado, espero que aclarado, importante, ¿vale? Creo que es una muy buena noticia, que Julian Assange ha sido puesto a libertad, ha llegado de acuerdo con un acuerdo con Estados Unidos, así que sí, me declaro culpable y se va a una prisión del Reino Unido y no sé qué. Bueno, vale, ahí está, no sé, creo que ya está bien, creo que ya está bien de toda esta mierda y lo que tiene que hacer es soltarle y dejarle tranquilo, porque este hombre, bueno, hizo algo en contra de una forma administrativa, por así decirlo. Vale, te lo compro, pero ojo, ojo. Yo creo que ya tiene más que pagado ese fallo administrativo, por así decirlo. Bueno, cada uno lo mira de una forma distinta, ¿no? Pero que abra los ojos a la gente no creo que sea ningún delito. En fin, vamos a la gráfica. El USDT, como decíamos, pues fijaros, esto es importante, vamos a detalles importantes. Decíamos que teníamos que cerrar por encima del máximo anterior, no lo ha hecho. Decíamos que deberíamos ir a pasar los máximos totales anteriores, este, ¿vale? Y tampoco lo ha hecho, o sea, no ha cumplido ninguna de las dos cosas. Al menos de momento, cuidado, ¿vale? Esto no ha terminado, es evidente. Pero, bueno, ya empieza a ser significativa la forma que tienen las velas. Ahora aquí, ¿qué necesitaríamos para que Bitcoin suba? Pues que empiece a venirse abajo hacia la zona de confluencias que tenemos aquí, que es una zona bastante, bastante amplia. Ya sabéis, si esto baja, Bitcoin sube, como norma general. Bien, también teniendo en cuenta que estamos en una zona de sobrecompra, estamos entrando en zona de sobrecompra, a la par que vamos a zona de resistencia, pues oye, veremos a ver. De momento, ¿cuál puede ser a mi juicio el movimiento de Bitcoin? Bueno, estos en futuros, tenemos el TP marcado aquí abajo, entre, entre los 47 y los 50 en futuros de CM. Para mí, esta zona que tenemos aquí, la zona de 52, creo que es la adecuada. Ahora lo vamos a ver en spot. Tienen su diferencial, pero bueno, si uno va, el otro irá. Creo, vamos aquí a spot mejor, creo que el movimiento, vamos a cuatro horas, es que se ve bien, el movimiento debería ser el siguiente. Caigo, creo que podemos hacer aquí una especie de doble suelo, no sé si más alto, igual o más bajo, y luego ir a por esta zona, resistencia. Y después de esto, sí podríamos hacer una caída a la zona de 52, ¿vale? Algo así, más o menos, ¿vale? Sabéis que esto yo dibujo bastante mal, aparte de que me equivoco bastante, pero bueno, yo es mi idea. Creo que vendremos, retestearemos, si la da por buena, podremos ir arriba y luego ya poder caer a la zona de soporte, que bueno, pues para mí es la adecuada y la ideal, el soporte natural, o sea, no hay más. Tenemos un soporte entre la zona de los 52 y los 48. Ya está. A partir de ahí, cada uno que vaya tomando sus posiciones en el mercado. ¿Puede ser que de aquí rebotemos y ya volvamos otra vez a entrar en este canal lateral? Por supuesto que sí, ¿vale? Esa es la opción B, la opción B. ¿Qué denotaría que podemos entrar en ese canal lateral de nuevo? Pues venir y a la hora de retestear esta zona, romperla, apoyarnos por encima y luego ir arriba. Lo que sí quiero quitar es, tengo mucho ruido a visual aquí, entonces toda esta zona, que en realidad será más de corto plazo, porque es importante ese pivote, entonces toda esta zona es un poquito más amplia, porque tiene que ir hasta ese pivote, pero bueno, de momento, como zona bastante clara con este apoyo y esta resistencia, importantes, ¿vale? En este movimiento hemos tenido aquí una pelea, pues deberíamos de retestear esa zona. Es lo que yo creo, ¿vale? Si tenéis una visión diferente, pues os estaría bastante bien que lo compartierais y la comunidad y así aprendemos todos. Dicho esto, vamos al Total Market, que perdió, perdió la zona de soporte, ahora es una resistencia, hacemos clic aquí y le marcamos como zona de resistencia, vamos a ampliarla, y tenemos pues esta zona de entre las dos líneas naranjas, pues que tenemos ahí ese soporte hasta las mechitas. Bien, se está aguantando bastante dinero, ¿eh? Por cierto, en el mercado cripto está bastante bien. Por otra parte, la dominancia de Bitcoin que ayer cayó, sorprendentemente cayó un montón, o sea, las altcoins están resistiendo un huevo, eso es muy bueno, un montón, un montón. Vamos a ver si esta zona de los 54, que es una zona clave, ¿vale? Ahora mismo tuvimos, mirad, resistencia, un fake out, resistencia, una zona de bastante lucha con un apoyo después de la ruptura, soporte, soporte. Bueno, si llegamos a ella será muy significativo, si no llegamos también será porque nos iremos a intentar romper esa otra zona de máximos en la... en la dominancia de Bitcoin, ¿vale? Entonces, bueno, está bastante, está guay, a mí me gusta. Yo creo que ninguno podríamos esperarnos un ciclo tan movido, tan bueno, tan excelente como está siendo. Bueno, el dólar index de momento no ha podido con la zona de los 105,5, ahora está peleando por debajo de los 105,500. La línea de tendencia sigue siendo otra vez importantísima, importantísima, ya tenemos un toque, dos toques, tres toques, aquí que se pierde, que no se pierde, nos vamos para arriba y seguimos. Pero de momento no hemos podido con el máximo anterior. Recuerdo que si ya no llegamos a machacar ese máximo anterior, nos iremos abajo. Por otra parte, tachán, las altcoins. ¿Qué pasa con las altcoins? Pues que, fijaros, sorprendentemente, a pesar de los pesares, muchas están en verde. Eso es bueno, eso es muy bueno, ¿vale? Vamos a ver qué tenemos en la parte más negativa. Los cortos de Bitcoin, señores, lo que decíamos ayer, ¿no? Que lo normal es que se nos viniera de momento a la línea del 50%. Recordad que aquí llegamos, luchamos, pasamos arriba, bajamos al 50%, intentamos volver a ir arriba, no pudimos y no fuimos abajo. Bueno, pues ahora la clave está en la zona de esta, esta línea de puntos que tenemos aquí del 50%, en la cual ya nos apoyamos una vez. Entonces nos pasamos, vamos a más arriba y vamos a volver a robarla. Eso está bien. Por otra parte, la presión bajista, claro, se ha fulminado. Phantom, 388. Amphi, 387. Halt, Atlas, OP. OP, ya vi si ayer, cuidado, porque van a soltar tokens. Entonces es bastante probable que se venga a esta zona de soporte en el 1,20, ¿vale? También Melos, 2,54 y bueno, ya poca chicha Rose, Hondo, un 1,72, que bueno, después de la subida de ayer. Y esto es a primera hora del día. Vamos a ver qué tal está. Fijaros qué poquito negativo y qué poco porcentaje. Al lado positivo, señores. Tenemos aquí CFBON rebotando un 10%, tremendo. RG, Cell, Matrix también. Un 6,18. Lineware, 5,89. RUT, un 5,58. A ver si esa línea resulta, que se me va, resulta un fake out. Oh, ya volvemos a recuperarla. Tienen muchas, muchas, muchas altcoins, tienen muy, muy, muy buena pinta. Eso es lo que dice que todavía no pueden sufrir un poquito más y que vaya a ser hoy o mañana cuando empiecen a saltar. Pero ahí está AVE también, un 4,89, que por cierto, tiene buenas noticias fundamentales. Ocean Protocol, evidentemente Trias. Un 4,26. Está todavía dentro de esa zona de soporte. Ya marcamos el pivote que debería de respetar. Por cierto, este viene ahí. Está un poco mal dibujado. Ahora sí toca. ¿Vale? Ya sabéis que dibujo un poquito mal. Más o menos. Si llega a tocarlo bien y si no, pues cojón. FLIR, VRA. Ya sabéis que cuando yo marco estas zonas, es donde hacemos el 1, 2 y 3 la picadora MULINEX. En este caso, por ejemplo, a mí no me hubiera entrado posiblemente la tercera. VRA, CSPR, HDX, MX, de un 3,5%. RIO, un 3, otro 8%. ¿Vale? Está en zona de soporte. Zona, no línea. Está en zona. En realidad esto tendría que venir. Ay, 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 esta mecha que hay aquí. ¿Vale? Bueno, vamos a ver si es capaz de pasarla. Si no es capaz de pasarla, pues intentaré buscar, imagino, la zona de los 1, 14. Ajix también anda por aquí. Los Axis también. Axie Infinity, Rev, Wasp, Post-on Protocol, 1, 2, 81. Pepe, 1, 2, 39. Yo ahí hice una pequeñísima compra en Pepe. No me arrepiento de haberla hecho tan pequeña, porque es posible que tengamos más oportunidades, pero bueno, simplemente por hacer un trade y mola. ANKR también, 1, 2, 85. Cardano, 1, 2, 30. Joder, cómo sufre, ¿eh? Están sufriendo muchas de las grandes abuelas aquí. Pero bueno, toda esta zona que tenemos aquí, con esta bandera que se hizo tan potente, creo que va a ser una zona buena de soporte. Loom, Tita también, 1, 2, 57. En el pivote que teníamos marcado. Lo dicho, o sea, alguna compra en la zona para hacer un trade muy bueno. Para acumular, ¿no? Porque ya está que no rompa esta línea de tendencia, no es significativo. O una compra por debajo del 1, 27. O en la zona del 1, 27 está bien. Para compensar, o no, para compensar, en realidad está más, se estaría más cara de cómo la compramos. Pero bueno, es para acumular bien. Compound también, 1, 2, 45. Niar, Cocoinsert, Bitcoin Cash, que recupera algo. Y Noodle también, un 2 y pico por ciento. Bastante bien. Dodge, 2, euro. ¡Ay, Dios mío! Está en zona de soporte. Y contra el dólar, todavía le queda un pelín. Porque la histórica está un pelín más abajo, ¿veis? Toda esta zona. Y, bueno, pues se ha marcado en principio, aquí. Bueno, vamos a marcarlo con esta. Aquí. Vale, que podría ser una zona, pero la pérdida de esta zona nos indica que nos deberíamos ir a Star. Nos deberíamos ir a la línea verde. Así que, bueno, ya poca cosa. INJ, un once y medio, Link, también, Nakamoto Games, también sigue dando muy buenas oportunidades. Así que, atentos. Hay gente que me decía, ¡Ay, es que Bitcoin ha subido más! ¿Qué tal? ¿Y las altcoins? No, yo vuelvo a insistir. El ejemplo de Naka, ¿vale? Que lo llevo diciendo un mogollón de tiempo. 5.741% ha estado. Ahora está menos, evidentemente. Pero que nadie diga... Lo que pasa es que si no lo hemos elegido correctamente, y eso me ha pasado a mí. Yo he habido algunas que no he elegido correctamente, pues nos vienen resultados fuera de los esperados. Y esto es así. Nunca llueve a gusto de todos. Vamos a terminar con Bitcoin. Vamos a una hora. De momento, Bitcoin en una hora está intentando hacer un dibujo de vuelta. La gente ya está flipándose con una especie de hombro, cabeza, hombro. Bueno, y para subir más arriba, yo creo que lo único que podríamos tener es un cierre en V para ir a probar otra vez hacia la zona de resistencia con esta línea de tendencia. Y tenemos una confluencia muy, muy, muy clara aquí. Entonces, esa zona de confluencia es la que tenemos que tener en cuenta porque, fijaros, línea de tendencia descendente, hemos hecho una gran caída, una zona, en caso de rebote hasta ahí, ¿vale? Si lo hace ya, si hacemos como una especie de doble 0 y empezamos a hacer una estructura, sería bastante mejor, porque esa estructura de mínimos y máximos ascendentes es lo ideal, pero, si hacemos un cierre en V, pues, pues, ahí es donde está la zona de confluencias. A mí no me gusta, ¿por qué? Porque yo prefiero atacar por partes. Primero atacar la línea de tendencia, pasarla a hacer pullback, luego atacar la resistencia, pasarla a hacer pullback, ¿vale? Es un poco lo que a mí... Entonces, ese esquema, si nos llevaría a dónde? A romper, lo que hemos dicho antes, ¿no? Romper esta zona, apoyarnos en la siguiente para ir a la alza. Y seguir dentro del canal horizontal en el que estamos. La parte negativa sería, bueno, pues, que no podamos con esta zona, vayamos a buscar nuevos mínimos y los perdamos. ¿La clave? Ahí lo tenemos, en los 56,5. ¿Vale? En toda esta zonita que tenemos aquí, 56,5. Esa es la clave ahora mismo para los que... Bueno, pues, tenéis ahí un poquito de peligro. Ahí está, ¿vale? Si nos vamos al semanal, insisto, en el semanal, ¿vale? Vemos que tenemos perdida esa línea de tendencia. Importantísimo. Si os podéis recuperar a lo largo de la semana, sí, de qué va a depender sobre todo del PCE y de cómo sigamos desarrollándolo en estos días. Así que, poco más que añadir. Chicos y chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. ¡Gracias! Chao, chao. Gracias por ver el video.